¡Hello! ¿Qué iba a decir? Alguien por ahí de nada ¿Qué iba a decir? ¡Hola! Hoy es viernes Hoy es viernes Hoy viernes no tenemos clase No tenemos clase Pero hoy nos van a acompañar a una tienda No, a varias tiendas Creo que a una sola Creo que hoy vamos a una Bueno, nos van a acompañar a comprar los materiales para hacer maquetas Nuestra maqueta final de diseño 6 De este semestre, o sea, no puedo creer que ya se vaya a caber Ya pasó así Y este semestre me encantó No fue nada estresante como el pasado Ha sido mi semestre favorito No quiero que se acabe Sí, siento que hay que hacer como un story time O una explicación Si ustedes quieren Sí, porque Nuestro primer semestre en la universidad fue Nada comparado a este que fue ¡Ay! Amo la universidad ahora Creo que es así Pero entonces si ustedes quieren que hagamos ese story time Contándoles un poco Cómo nos está yendo a la universidad Porque estamos en la universidad Por si no saben O sea, porque antes estábamos en college Ahora estamos en la universidad Y hay gente que lo confunda un poco Esas dos palabras Este es nuestro segundo semestre en la universidad Así que Sería nuestro tercer año de carrera Pero si ellos quieren ¿Qué tienen que hacer? Darle like Darle like al blog Y comentar Queremos que nos cuente su experiencia Ok, bueno Ahora les voy a mostrar un poquito De cómo es la tienda Para la gente que le gusta ver cosas de arquitectura Y lo que compramos Les vamos a mostrar todo Esto es lo que venimos a buscar Porque vamos a hacer las maquetas blancas De color blanco Y se hace con este material ¿Qué es? Creo que es este Que es el más delgado Bueno, no es el tan delgado Pero es el perfecto Siempre me pregunten Cuando les muestren Instagram Y si bien el precio no es nada barato Así que Esto vale Esta carrera vale mucho O sea, cuesta mucho Perdón Para los que preguntan Cuéntanos Que estás buscando ahora Ahora madera Porque quiero hacer mi maqueta De combinación de materiales Que sería eso Que representaría el concreto Y la madera Que va a representar madera La mía creo que va a ser toda blanca Así que yo no necesito madera Espero que este no funcione En verdad creo que ya tenemos todo Porque es solamente Ese Esa cosa del misión Porque les mostré Y la madera Sí, espero que no falte nada Y si falta tendremos que volver Pero igual Les voy a mostrar un poquito más de la tienda Porque no les he mostrado nada Y otra cosa que les voy a decir Nos falta pega Pero eso no lo vamos a comprar aquí Porque Necesitamos abaratar costos Y salgamos de un lugar Donde es más barato Así que Les quería mostrar Lo gigante Que son las láminas Y miren Que ocupa toda la maleta del carro O sea Hasta se doble un poquito acá Lo bueno Hola amigos Hoy es otro día Martes Hoy es marzo, sábado Domingo, lunes Lo último que ustedes vieron Fue grabado el viernes O sea Hace algunos días Y Fue Lo último que vieron Acaban de ver Es nosotras guardando Los materiales Para hacer nuestra maqueta En el carro Pero hoy es martes Estamos en la universidad Ya es un poco tarde Son como las 3 de la tarde O un poquito más tarde Pueden ver un avance De mis dibujos Que todavía faltan Y no están listos Ajá Valentín me acaba de pegar aquí Les iba a mostrar En esa pared Esos dos boards Son de ella Con todos sus dibujos Porque ahorita Su profesor la va a corregir Va a ver Sus avances Que me faltan Los míos no los he pegado Porque mi libro de suerte Todavía no me toca Exactamente Hoy martes Nos falta una semana Para la entrega Que es el próximo martes Entonces estamos como que Ya con los últimos detalles Y aparte estamos vloggando hoy Porque hoy es la cita Para cortar Con la cortadora láser Nuestras piezas Para armar nuestra maqueta Y yo les pregunté Si querían ver el proceso De armar una maqueta Y todos me dijeron que sí Yo voté que no Porque no terminaba mi archivo Valentina votó que no Pero todo el mundo La mayoría votó que sí En mi Instagram No, es que tengo que entrar Así que hoy Las voy a llevar a la máquina Y para que vean Cómo es todo Y cómo cortamos Y cómo es todo eso Acabo de buscar mis dibujos Que están imprimiendo Y quiero abrirlos Para ver cómo están Pero creo que hoy No me va a dar tiempo De mostrarlos al profesor Sino que solo voy a ver Yo cómo salieron las líneas Cómo salieron los colores Y todo Y el jueves Es que me va a tocar Enseñar sobre el profesor Estoy entrando al estudio Y les voy a mostrar A Valentina Que está sentada En mi escritorio Para variar Siempre está ahí ¿Qué haces amiga? Mi archivo para cortar Que yo se acerca la hora Y no lo he terminado Y estoy un poquito cansada Eso Aquí está Natalia Escuchando Hablando por teléfono No Está escuchando música Ah, ¿estás escuchando música? Pero me encontró Mi profesor ¿Qué haces? Estás contiendo Ah, porque o sea Miren a Natalia Y a Valentina Ellas no pertenecen A este lugar Y el profesor De Natalia Acaba de venir La encontró O sea Ella debería estar sentada Por allá Lejísimo Y la niña Estaba Estaba tratando de esconderte ¿Cierto, no? Cierto, ¿no? No, escondiéndome No, pero Pero bueno El punto es que La encontraron Y aquí está Mariana Mía Saluda Soy miserable ¿Qué pasa? Ya Quiero terminar Me quiero graduar Amigo Para eso falta mucho Que disfrutes Tus años de universidad Porque después Lo va a extrañar Miren Les voy a mostrar Un poquito Lo desastroso Que está en mi escritorio Pero bueno O sea Se supone que En este espacio Debería estar solo yo Pero como yo soy buena hermana Compartimos el escritorio Aquí tengo mi compu Que ya cerré Porque no pienso Hacer más nada Por hoy Ah, ¿sí? Sí No, amiga Tú sigue No, no sigue Bueno Miren Mi bolso Esa es nuestra Especia de lonchera Necesitamos comprar una Porque no tenemos O sea Esto es lo que usamos De lonchera Mira Una prueba Para los que pregunten Que computadora recomendamos No se vayan a comprar una Mac Yo estoy usando mi Mac Porque la tenía desde hace tiempo Pero Queremos invertir en una computadora nueva Que Ay, no Es que se siente ya Tiene la computadora que yo quiero Pero no está Es una De Gamer No sé cómo se llama Sí Y la marca Alien Alien Estamos yendo Aquí atrás viene Valentina Y aquí tengo Todas las ráminas Para empezar a cortar Así que adentro Cuando ya está un poco más relajada Que ya haya puesto El serin y todo Les grabo un poquito más No saben Deben contarles Todo lo que pasó Todo el estrés ¿Qué nos contabas Valentina? Amigos Estoy agotada O sea Mis ojos Muertes Porque mis ojos Se me están cerrando Es que Tú guarda Tú estás jugando Me recuerda Que me quiero ir a mi casa Es que esas cosas De laser Es toda una maravilla Pero Nosotros no somos Novatas en eso No somos expertas Y todo es No sabemos hacer nada Recientemente Prendimos usar las máquinas Entonces De repente Nos vas a hacer un paso Y no puedes avanzar Entonces es como que Hay que preguntar Pedirle ayuda a alguien Y si no hay nadie Que te ayude Es como que Si hay gente que te ayuda Normalmente Pero normalmente Esas personas Están haciendo lo suyo Entonces es como que Tienen que esperar Para ayudarte Y después Un estrés Porque te dan Una hora de cita Y si en una hora No termina No termina Viene la siguiente persona Hoy yo logré cortar Todo lo mío Pero Valentina No pude Porque Porque tú no tienes Estos archivos listos Exacto Y aparte Que las citas están agotadas Es decir Que si vieras tu cita Pero es tu cita Porque todo el mundo Quiere usar eso Para el final Para las semanas finales Es un estrés En conclusión Es un estrés Y ya Me quiero ir a mi casa Y lo que les voy a decir Es que yo vine Con mis archivos Preparados Con mi archivo De autocad Listo Pero era niña Estaba trabajando Y como que todo A las carreras Terminando antes De que viniera su cita Y bueno Logro cortar Una parte Pero igual el viernes Tenemos otra cita Así que el viernes Vamos a seguir cortando O sea Esta aventura Todavía no se acaba Y aquí en mi escritorio Tengo un modelo De prueba De solo un apartamento Que yo se los mostré Por Instagram Por las historias Donde lo estaba armando Así quedó Pero ahorita Todo este material Que corté Que no se ve Pero está todavía abajo Es para hacer El edificio Que sería este Este es mi edificio completo Y esta cosita Que tengo acá Sería el apartamento Que va aquí adelante Pero o sea Ahora imagínense Esto multiplicado Por cuatro apartamentos Tres pisos O sea una cosa gigante Pero bueno Nosotros vamos a tratar De documentar Todo lo que podamos Para que ustedes vean Pero Y bueno Ahorita no pudieron vivir El estrés Porque no pudieron No se los juro Que yo quería Sacar la cámara Pero era como que O sacaba la cámara O ayudaba a Valentina O ponía No no Si fuera un pulpo Tal vez lo hubiese podido hacer Ya llegamos a la casa Y decidimos que vamos A terminar este vlog Acá Porque Vamos a dividirlo En dos partes Hacer maquetas O sea Este que es como Que comprar los materiales La primera parte Hacer una maqueta Y el siguiente vlog Va a ser Armando la maqueta Como tal Yo quiero que sepan Que yo todavía estoy estresada De todo lo que nos acaba De pasar De todo lo que nos acaba Fue muy estresante Porque es como que Como todo es contado Ya les explicamos Y todo es como que Por ti mismo Pero el gran problema Es que ella no tenía Sus archivos listos No era como que Aparte que todo lo haces tú Y si no Todavía estoy así como Mi corazón Porque tú haces como Una carrera Una carrera Rápido Y ahora como que Y ahora me va a dar tiempo De hacerlo el viernes Ojalá que me dé tiempo De hacerlo el viernes No el viernes tenemos Dos horas O sea Dos horas Pero bueno Ahorita llego Entro a mi casa A continuar A hacer mis archivos Y tenerlos todos listos Y bueno Esto fue todo Por el vlog de hoy Esperamos que les haya gustado Los esperamos En el siguiente vlog Que va a ser muy pronto Haciendo la maqueta Exacto Chao Ayer me vieron tus amigas Que andabas buscándome Como loca en la calle Y yo bebiendo Como locos cerveza Con unos parceros Dañándome la cabeza